Cuatro plantíos de marihuana fueron localizados y destruidos por elementos de las policías municipal y militar en tierras comunales cercanas a Escamillas en los márgenes del río Presidio. El secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto, informó que los plantíos estaban escondidos y en un lugar de difícil acceso. Al llegar se encontró que algunas plantas estaban listas para ser cosechadas. Los efectivos de ambas corporaciones procedieron a retirar las plantas e incinerarlas en el lugar. O se tiene indicios o información en donde podría haber ese tipo de enervantes, cotejamos la información, coordinamos con otras autoridades, nos damos a la tarea de buscarlo, lo localizamos y se destruyen porque es una necesidad pública de que ese tipo de enervantes no circulen ante la ciudadanía. Señaló que no hubo detenidos en el lugar del hallazgo. Los cuidadores de los plantíos tuvieron tiempo de huir y al ser conocedores del terreno evadieron a las corporaciones policíacas. No, porque ellos son conocidos del terreno, nos estarían viendo, nosotros tenemos que llegar hasta allá. No había, no, es fácil que se puedan ir porque son terrenos abiertos, elevaciones. Cuando llega uno pues no están, pero por lo menos se logró destruirlos. El mando policíaco aseguró que la vigilancia y los operativos en la zona rural continúan reforzados y aunque no se tienen indicios de más plantíos de marihuana en la zona, los elementos se mantienen alerta para detectar cualquier siembra de estupefacientes en el municipio. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las noticias TVP, Eunice Redondo.